Este sábado en la Guerra de los Sexos. Sarcos toma confianza y se cree invencible. Y esta semana amenaza con León de Osoria, el mismo Crispy e Irving Alventi. Por su parte, Limeno quiere ceder terreno y se arma con tres guerreras. Ingrid Gómez, Tuesca y la más grande de todas, Pepita la Grande. Será una guerra sin cuartel y todo pasará en... La Guerra de los Sexos. Todos los sábados a las 12 del mediodía en Color Visión. ¡Gracias!